Pasaron ya como 20 años desde que mataron a Juana Vendaño No lo he podido superar, me cuesta pasar ese trago amargo Y yo no soy un hijo de él, pero pa' mí él casi fue mi padre Pero quiero darle a saber que yo ya cobré su sangre por sangre Usted siempre fue mi maestro, sin libro de texto para enseñarme Por eso le agarré cariño, pues siendo sobrino me hizo compadre Cuando me acuerdo de su muerte, respiro más fuerte y me hierve la sangre Cuando supe, supe accionar, tuve que pelear, no pude aguantarme Y como dice mi compa Chiquilina Vendaño Las cosas se hacen porque se pueden Pero esto es otro día Me fui correteando la muerte, buscando al valiente Pa' darle la madre Quería matarlo frente a frente No como el corriente hizo con mi compadre Me dio gusto verlo caer Mirando su piel, desprender su brazo Mi dedo firme en el gatillo Pensando en mi tío Lo hice pedazo No me le estoy dando de bravo Pero pago caro Manchar nuestro nombre Yo quise de frente la apuesta Pa' darle la muestra Como mata un hombre Al rato le llevo la banda Compadre del alma Ya vengue su sangre Cuando me acuerdo Me echo un trago Y pensando lo hago En usted y mi padre